Hasta aquí llegó mi amor contigo Ahora si no lo puedes dudar Ya no me aguanto más tus desprecios Tu amor yo no quiero bendicar Me quieres cuando a ti te conviene El dinero es tu felicidad Por eso hoy me decidí a dejarte Tu amor ya no quiero comprar Ahora tú quedas librecita Tú eras quien te vas a conseguir Puede que el destino a ti te mande Un hombre que a ti te haga sufrir Puede que el destino a ti te mande Un hombre que a ti te haga sufrir Mi amor es que era puro y tan sencillo Pero tú nunca lo supiste desapreciar Yo que si te quise día de veras Y mira como me pagaste más Pero el mundo si es una ruleta Y muchas cuentas tendrás que dar De pronto en una de estas Tú tropiezas Y ya no te puedas levantar Ahora tú quedas librecita Tú eras quien te vas a conseguir Puede que el destino a ti te mande Un hombre que a ti te haga sufrir Puede que el destino a ti te mande Un hombre que a ti te haga sufrir